Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizoamericana. Un placer realmente muy especial iniciar esta nueva entrega de Calidad de Vida aquí en el país después de 28 temporadas consecutivas en contacto con ustedes por la calidad del invitado y de la temática que vamos a tratar en la jornada de hoy. Es un distinguidísimo profesional argentino. Yo diría que mediáticamente hablando, y es mi opinión, es el top, es el número one, el number one, digamos, de la vecina orilla. Pero además, el doctor López Rossetti es cardiólogo, es clínico, es director de la División Estrés del Hospital de San Isidro de Buenos Aires. Tiene un currículum impresionante. Yo me pasaría media hora hablando de todos los logros y de todas las actividades. Voy a destacar una. Es director también del Departamento de Estrés de la Organización Mundial de la Salud Mental. Simplemente tres o cuatro referencias a lo que es el doctor López Rossetti, a quien recibimos con enorme placer, Daniel, aquí en Calidad de Vida. El agradecido soy yo. ¿Y cómo hacemos para estar a la altura de semejante presentación? Pero gracias, muy amable. Venís a Montevideo a presentar un nuevo libro. Exactamente. Un nuevo libro que lo estamos viendo, los televidentes ustedes están viendo, que el libro dice Estrés, Sufrimiento y Felicidad. Lo he leído, lo he leído porque Planeta me lo envió hace unos cuantos días. Me resultó atrapante. Y lo primero que te voy a preguntar, Daniel, es ¿qué es el estrés? Si hay un estrés normal y si también lo hay, patológico. Te escucho con enorme y el público con enorme atención. Es Juan Carlos, digamos, claramente lo que decís es el inicio de la cuestión. Exacto. Es el inicio para poder comunicarnos y tener con todos tus seguidores un común denominador y poder entendernos. Es decir, homologar terminología. Ante todo es un tema muy caro al interés de todos nosotros. Sin duda. Porque, de hecho, tiene una palabra, el título del nuevo libro, que es una palabra grandilocuente, que habría que explicarla para que no genere incluso algún rechazo, porque dice y felicidad. Sí. La felicidad es una palabra muy grande. Enorme. Es casi bombástica. Ahora bien, si a tus seguidores le preguntásemos, y que son muchos, me consta, Juan Carlos, si la felicidad existe, yo creo que la mayoría diría no, no, doctor. ¿Que no? Que no. Que la felicidad son momentos. Lo he escuchado mucho eso. Son momentos, son circunstancias. Pero no, la mayoría de la gente no lo da como algo permanente. No. Entonces, digo, usted tiene razón. Bueno, es verdad, son momentos. Pero a ver, en realidad, el momento, Juan Carlos, son las emociones. Lo que no es felicidad es alegría, éxtasis, euforia. Felicidad no es eso. La alegría es la alegría y dura nada, instantes. Después puede tener otro momento de alegría. Es decir, está en lo que se denominan, en psicobiología, Juan Carlos, emociones básicas. Las emociones básicas son seis. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Son emociones. Son emociones y se llaman básicas biológicamente. Básicas. ¿Por qué básicas, Juan Carlos? Porque tiene un rostro. El miedo, la ira, la alegría, tristeza, asco, sorpresa, tiene un rostro. Cualquiera que ahora esté en casa viéndonos puede poner cara de alegría, intencionalmente, cara de tristeza, cara de sorpresa. Y son parte, cuando uno siente la vivencia experiencial de alegría o de tristeza, pone cara de alegría o tristeza, porque es parte de un programa biológico. El rostro no es aprendido. Un ciego de nacimiento va a poner, Juan Carlos, cara de alegría cuando siente alegría, y de tristeza cuando siente tristeza, y nunca vio ese rostro. O sea, que no lo aprendió. Es parte biológica. Esas son emociones. ¿Qué características tienen? Tienen un rostro, duran poco tiempo, minutos, segundos, no mucho más. Son visibles a los demás, son públicos. Claro. Los sentimientos son otra cosa. Los sentimientos tienen que ver con la evolución del ser humano y son mucho más complejos. Los sentimientos, o llamadas técnicamente emociones secundarias, ya no son estas básicas seis, sino que son el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo, la fe, la esperanza, el amor, la felicidad. Esas son sensaciones experienciales de fondo que sin ser intensas y de corta duración, como las emociones, como la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa, uno lo tiene en forma continua en el tiempo. Y en ese sentido, las personas que sienten, porque están haciendo algo que les gusta, porque están relajados, Juan Carlos, porque están con un amigo, porque están compartiendo un café, porque están con la pareja, porque están pescando, porque están escuchando música, están relajados, y sienten paz, y sienten serenidad, y se sienten calmos, y ahí sí dicen, no, a mí eso me pasa cada tanto. Bueno, eso es felicidad. Cuando uno tiene paz, serenidad y calma... Ahora, el tema es que, en términos generales, por eso la gente dice, la felicidad no existe. Es que no existe si no la buscas, si no la promovés. No es espontánea. Como no lo es la paz, la serenidad y la calma, mucho menos en el mundo de hoy. Invito a tus seguidores que googleen Desiderata. Desiderata dice, camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que puede haber en el silencio. En tanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas, incluso el tonto o el ignorante, pues ellos tienen su propia historia. Y sigue así, y al final dice dos cosas que no puedo olvidarme nunca, que es, por eso, el Desiderata, ese dicho que invito a leerlo es un medicamento, no es utópico, porque la anteúltima oración, Juan Carlos, dice, ten cuidado, punto. Y es verdad, en la vida hay que tener cuidado, pero agrega, que tiene que ver con esto, esfuérzate en ser feliz. Porque no se es feliz espontáneamente. Algo de pila le tenés que poner. Entonces, si la pregunta es, ¿qué es el estrés? Y el sinónimo de estrés es sufrimiento. Sufrimiento. Por eso acá pongo claramente estrés. Estrés. En rojo también, sufrimiento, porque cuando una persona lo que está llevando como mochila todos los días, le pesa más de lo que puede llevar. Y lo que era hasta ayer cargable, empieza a ser una carga que no empieza a tolerar. Y con el transcurso del tiempo es una mochila muy pesada y no disfruta, eso es sufrir. Es un malestar sostenido en el tiempo. Eso es sufrimiento. Y ahí, biológicamente, eso se llama estrés. Estrés. Sube el cortisol, sube la adrenalina, la proteína C reactiva ultrasensible, las proteínas, las interleuquinas proinflamatorias, la 1, 6 y 9, etc. Biológicamente pasa. Hay vasoconstricción, las arterias se hacen más finas, la sangre tiende a coagularse, la frecuencia cardíaca aumenta, la frecuencia respiratoria aumenta, la actividad bioeléctrica del cerebro en el electroencefalograma tiene hiperactividad. Hay una cantidad de cosas biológicas que pasan y son medibles, pero lo cierto es que la persona la pasamos mal. Y si hacemos cosas para empezar a pasarla mejor, vamos a ir en búsqueda de un bienestar subjetivo, personal, percibido. ¿Qué es lo que decía Aristóteles? Los últimos dos o tres capítulos tienen que ver con la filosofía cotidiana para llevar la vida lo mejor posible. Y Aristóteles decía que todos los seres humanos tienen objetivos, pero el fin último es ser feliz. ¿Y quién no quiere eso? Sin duda. Nombraste a Aristóteles y yo te voy a mencionar con quien empezás el libro, que esa frase me quedó grabada, la de Buda. Realmente, que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Daniel, explícale a la teleaudiencia, explícale a los lectores del país esta frase impresionante de Buda. ¿Y por qué la pusiste encabezando tu libro? Me satisface que lo hayas enfatizado. Y te comento por qué. Cuando uno termina de escribir algo, a mí me gusta escribir. Escribo con tinta, con cartuchos. Me gusta mucho escribir. Disfruto la escritura. Pero cuando uno va al editorial, le cuento a tus seguidores, cuando uno escribe algo, después va al editorial, en el editorial siempre hay especialistas que saben de eso. Claro. Entonces dicen, bueno, pero este título tendría que tener tal letra, porque ellos organizan después lo que va a ser, digamos, la secuencia, editorializan bien. Entonces yo en el libro pongo una hoja en blanco con dos renglones. Y yo me acuerdo que me dicen, pero acá va nada más que esto, doctor, en esta hoja. Digo, sí, va nada más que eso. Y si la hoja fuese mucho más grande, solamente iría esa frase de Buda, que es la que comentaste. Por eso uno abre el libro y de golpe se encuentra con una hoja en blanco que dice, el dolor es inevitable, coma, el sufrimiento es optativo. Siddhartha Gautama, el Buda. ¿Por qué? Porque el dolor es inevitable. Pérdidas familiares, fallecimientos, enfermedades, pérdidas económicas, financieras, traiciones, dolores, el dolor es inevitable. Martillazos en el dedo. Es inevitable. Y la vida misma. Y, Daniel, lo hablábamos antes de la entrevista, lo sufrí en carne propia, un siniestro de tránsito no provocado, casi al borde de la muerte. El dolor es inevitable y tuve años con fuertes dolores en toda la zona fracturada, en la zona lumbar, en el fémur, en la cadera, y gracias a Dios la ciencia médica hizo maravillas en nuestro país y luego de un larguísimo proceso de rehabilitación logré estar como estoy, como me estás viendo y como me está viendo el público, digamos. Pero ese accidente, ese fortísimo dolor fue inevitable. ahora esa fractura, ese fortísimo dolor que sufriste, ese traumatismo de tránsito con todas las complicaciones que me comentaste con precisión de la pierna, el pronóstico, la fractura, la fractura física, la fractura orgánica, la fractura ósea, el problema vascular y todo lo que me dijiste, pero hay otra fractura que tuviste y que superaste, la emocional. Totalmente. Es decir, lo único que se fracturó no fue la cadera ni la pierna. y es ahí cuando el dolor empieza a ser inevitable porque lo que dice Buda es el dolor es inevitable, coma, el sufrimiento es optativo. ¿Qué te está diciendo? Primero, que ninguno de nosotros va a evitar el dolor. La vida es dolor. La pregunta es ¿qué voy a hacer yo con eso? Claro. Porque cuando dice el sufrimiento es optativo, el sufrimiento es opcional, implica que yo puedo hacer algo y en alguna medida soy artífice de mi destino para no convertir el evento en algo sostenido en el tiempo indefinidamente que se llama sufrimiento. Entonces, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo es porque hasta el dolor yo no puedo hacer nada. Sucede. Pero el sufrimiento ya yo juego un rol para tratar de evitarlo. Entonces, ahí es donde hay un montón de herramientas para buscar el bienestar subjetivo percibido y si queremos en una palabra más grandilocuente el bienestar general el estar lo mejor posible todos los días sin que eso sea ni alegría ni euforia ni excitación y se llama felicidad. Estrés, tú lo decís en el libro, todos vivimos con estrés. Quienes tenemos y desarrollamos una vida activa tenemos una cuota de estrés, pero un estrés normal, Daniel. el tema, como lo explicás maravillosamente es cuando se transforma en patológico y entonces ¿cómo hacemos para manejar el estrés patológico? y tú das muchas recetas recetas del campo médico clínico del campo psicológico emocional pero también llegás hasta la meditación entonces sería interesante digamos para mucha gente estresada que nos está viendo y que nos está leyendo con estrés patológico ¿qué caminos? ¿qué orientación le podemos dar? el abordaje para la búsqueda de ese bienestar subjetivo percibido que uno tiene que hacer intencionalmente porque por definición título no se es feliz espontáneamente no se, claro te podés reír espontáneamente podés tener ira espontáneamente podés tener cualquier emoción básica pero la felicidad ni es espontánea ni es sostenida en el tiempo excepto que la busques y la provoques es parte de lo que tenemos que hacer no se es feliz espontáneamente algo tenemos que hacer y en ese escrito de Siderata ese último renglón esfuérzate en ser feliz está diciendo justamente eso claro y para abordar eso tenemos por lo menos tres vías de herramientas una es la medicina aspectos estrictamente médicos que los hay otros que tienen que ver con la psicología lo psicológico lo cognitivo lo emocional y una frontera final sin ningún lugar a dudas que es la filosofía de vida es decir las herramientas filosóficas que me permitan llevar la vida y las cartas que me tocaron del mejor modo posible claro pero no Juan Carlos la filosofía en abstracto ni la filosofía teórica compleja no estoy hablando de leer el timeo de Aristóteles o la república de Platón no sino la filosofía de vida la de todos los días la filosofía en general y la estoica en particular y siempre cito también varias veces en el libro una frase de un caricaturista inglés que era Oliver Preston que dijo una frase extraordinaria para bajar a tierra la palabra filosofía porque si no tus seguidores van a decir bueno Juan Carlos está como un médico está hablando filosofía es que la filosofía es una herramienta y Oliver Preston ¿qué decía? para bajar a tierra la filosofía porque en el fondo todos conocemos gente que la lleva mejor porque sabe vivir mejor ¿y Oliver Preston qué decía? porque esa gente tiene sentido común y Oliver Preston decía la filosofía es sentido común en traje de etiqueta ¡qué bueno! es muy bueno porque te da la posibilidad de entender de madurar la idea de que algo tenés y que podés tener herramientas filosóficas que te permitan llevar lo mejor posible lo cotidiano y hay herramientas para llevar y hay lo que pasa es que no tenemos la educación emocional para usar esas herramientas pero las hay y algunos las tienen espontáneamente y otros Juan Carlos la tienen que aprender como yo que me tengo que forzar y otros se vieron forzados como vos en una cama de terapia intensiva que en un momento determinado ve una disyuntiva y tiene que decir yo tengo que pasar esta etapa tengo que superar esto tengo que tener un resilio o resiliencia de esto y eso y la frontera final es la filosofía de vida con la cual uno se toma la realidad y sobre la fase porque si no parece que estamos hablando de la felicidad no lo primero que digo es que no se ve feliz espontáneamente y que requiere de nuestro trabajo para hacerlo y lo segundo que afirmo es que se puede que se puede todos pueden estar mejor de lo que están importante no gran cosa no el éxtasis pero todos pueden estar un poco mejor y aparte la filosofía te ayuda a pensar que si por fuerte que parezca que si tu vida termina hoy estás contento como la llevaste porque le da sentido a tu día sin duda entonces si uno está a lo mejor todo el día en redes sociales y está mirando la cantidad de likes que tiene si te morís esta noche vas a estar contento por la cantidad de likes que tuviste ese día que fenómeno es o lo que vale es otra historia fue el asado del domingo o un cafecito de la tarde después del trabajo con amigos que preferimos los likes el dinero que es necesario indispensable los likes el dinero o las experiencias positivas hay muchos dolorosamente que viven envueltos en las redes sociales y es es una realidad de todo el mundo y útil como herramienta hasta un punto hasta cierto punto y que como bien lo decís tú viven pendiente de los likes del me gusta o no me gusta y la vida pasa por esos andaribeles que tú acabas de citar recién ¿no? de sentirnos bien y de trabajar como decís muy bien hay que construir la felicidad no es lo dijiste en la entrevista no es espontánea me gustó tu palabra construir te la voy a tomar si lo me permitís porque ¿cómo no? construir es poner un ladrillo al lado del otro tenés que agarrar el ladrillo la mezcla del cemento cal, cemento agua la cuchara un ladrillo construir construir es un es una acción es un fenómeno activo que incluye la emocionalidad de hacerlo pero también el esfuerzo de hacerlo perdoname la jactancia y al público es lo que hago cada mañana de mi vida bueno construyo bueno construyo bueno quizás el accidente o sin quizás me marcó este hace 25 años yo digo que mi vida es antes y después del accidente de esa situación traumática y me enseñó a que cada nuevo día lo tengo que encarar con una mentalidad positiva hay quienes me dicen amigos Juan Carlos tenés una personalidad positiva pero tendrás un fundamento genético pero que le pones pila le pongo pila a eso me refiero le pongo pila le pongo energía bueno pero lo que vos estás diciendo es filosófico porque y esto es una herramienta oriental como empezás cada mañana tu vida esto también es oriental la vida comienza todas las mañanas la vida comienza todos los días la vida comienza todos los días y termina todos los días cuando uno se va a dormir y esperar el otro día para construirlo depende de uno sin duda depende de uno yo no tengo duda de eso de qué estamos hablando de biología de interleuquinas de factor de necrosis tumoral alfa no estamos hablando de filosofía de vida filosofía de vida y pasa por ahí porque el bienestar tiene que ver con los neurotransmisores pero vos generás el neurotransmisor el que fuera dopamina serotonina histamina adrenalina noradrenalina neuromoduladores o lo que fuera también anímicamente lo podés generar somos responsables en cierta medida sin duda somos responsables en cierta medida doctor Daniel López Rossetti podríamos seguir hablando es un placer este diálogo que hemos mantenido horas pero tenemos que ponerle yo diría no un punto final un punto y aparte porque me gustaría que o en Buenos Aires o acá volvamos a tener un contacto tan tan rico tan fermental como el que hemos tenido hoy aquí en el país Dios Dios quiera que sea así y te agradezco muchísimo la consideración y muchísimo éxito con estrés sufrimiento y felicidad gracias Juan Carlos muy amable nosotros cerramos esta entrevista realmente fuera de lo común tan rica tan valiosa por todo lo que ha expresado el doctor Daniel López Rossetti y nos reencontramos con ustedes aquí en el país con una nueva entrega de Calidad de Vida Calidad de Vida fue una presentación de Clínica Suizo Americana Calidad de Vida por todo lo por todo lo otro chico acar porque he alcantar lessons hasta 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 hasta